La idea es la siguiente. Fernando Simón, que es capaz de absorber personajes... ¡Hostias! Vale, deje ya el bote. ¿Qué? ¿La china? No, no, no. Primero lo del cochecito, que así duermo en el coche, no sé qué. ¿Qué? ¡Vamos a murciélagos por el techo! Está mejor que nosotros ahora. Vale. Bueno, póngase aquí. Bien, entonces, Fernando Simón va a hacer un personaje. Él me lo va a invitar a mí, yo a ti, tú a Ivín. Ivín se lo tiene que explicar a Marron, a ver si Marron lo averigua. ¿Vale? Perfecto. Mucha suerte, ponte esos auriculares. Ya, ya, ya. ¿Ya esto? Es que no va... Bien, el... Bien, el primer personaje es Pedro Piqueras. ¿Vale? Pedro Piqueras es como si tuvieras la boca llena de polvorones. O como si hubieras acabado de comer un cocido y... Y a partir de ahí haces la voz de Pedro Piqueras. Y a partir de ahí... Ahí está. Ahí la tengo. Y puedes decir la frase, queridos amigos, está siendo un programa... Este... ...espeluznante, dantesco, apocalíptico. Madre mía. A ver... Le digo una cosa. Sí. A ver cómo va a decir esto la China. Eso sí que va a ser apocalíptico. Vamos allá, repítame, please. Tú, Pablo, pareces Carmen de Mairena. Bueno, a ver... Hoy está siendo un programa... ...espeluznante, dantesco, apocalíptico. No sé que a mi día, pero veo a la gente... Hoy está siendo un programa... ...espeluznante, dantesco y apocalíptico. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora muy bien. Creo que sé quién es, tío. Claro, claro, ojalá. Vamos, Antonio. Porque si no... Ánimo. Hoy ha sido un programa... ...dantesco, apocalíptico... ...y... ...dramatológico. ¿Vale? ¿Una vez, por favor? Hoy ha sido un programa dantístico... ...de mucho miedo... ...y terrible. Apocalíptico. Dantesco, apocalíptico y espeluznante. Perdón, es que estoy fatal de la memoria. Hoy ha sido un programa... ...alcolíptico, pedodíptico, dantístico... ...da mucho miedo. Te lo estés poniendo difícil, Amarro, ¿eh? Da mucho miedo. ¿Qué me dices? A ver, hombre... ...la frase tiene que ver con el personaje, ¿no? Eh, bueno. Claro, hombre, claro. Sí, sí. El decir un... Sí, sí, sí. Es que no lo sé, Amarro. Apocalíptico. Tírate a la piscina, que lo tienes. Sobre todo por el apocalíptico. ¿Pedro Piqueras? Muy bien. ¿Cómo sonaría? Hoy está siendo un programa espeluznante, dantesco, apocalíptico. Muy bien. Gracias, Fernando Simón. Un placer. Eh, no se pierda el show de Carlos Batre, ¿cómo se llama? Juan Manchow. Juan Manchow, ¿y dónde es? El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Coliseum de Barcelona. En el Coliseum de Barcelona. En el teatro Coliseum de Barcelona. No se lo pierda que le vendrá bien.